Es como la primera vez, yo no Tan hermosa que te ves, como la primera vez Yo no te he dejado de pensar, y yo sé que te pasa igual Qué bonito es, volverte a encontrar, extrañar esos besos y contigo bailar Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así Pero aún así Tú no vas a comer, yo no como yo never Yo te pienso en casa, solito más que lleve Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes Dale, ven pa' acá, que pa' regreso tú me bebes Patirte esa cosita de la que te gustaba Papi, contigo, era todo o nada Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada Eres exactamente como te imaginaba Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así Y es que volver a tener toda noche contigo es como volver a encontrar el amor que pedimos Y solo en los tiempos te digo No puedo mirarte como tus amigos Voy a hacerte cosita de esa que te gusta Y no te digo, tío, no me falta nada Dame un beso eso que me duro una semana Pero en mi cueva hoy, que no sé mañana Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así No es que salga el sol por la mañana Quiero la fiesta en la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así